Sonora Tropicana ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, amor Que bello eres Que lo serás por siempre, mi vida Mientras me viste otra vez Me preparo sin ti Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejó Que no me dejó marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor o después Y yo que te deseo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, tu vida Ay, qué salvo Ay, qué salvo El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Muy cerquita de mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo Mi pobre vecinito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito La sonora tropicana Ay, qué salvo Ay, qué salvo Música El chuponcito, chuponcito, chuponcito Un rico chuponcito, un rico chuponcito Cuando me ven me piden todos mis amiguitos No sé por qué la gente Me pide el chuponcito Tal vez porque lo sienten Muy rico y sabrosito Un rico chuponcito, un rico chuponcito Ya me pide la gente un rico chuponcito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito El chuponcito, chuponcito, chuponcito El chuponcito más dulce y más riquito Música Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Sonora, tropicana Ay, qué rico Qué sabroso Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro, cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleje, te daré Todo mi cariño como nunca te amaré, sí, sí Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Oye, qué rico la estoy pasando con la sonora tropicana Ay, y vuelve la sonora tropicana Ay, qué sabor Cuando yo era señorita, me conseguí un noviecito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Cada vez que estaba sola, me llevaba un rinconcito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito Suavecito, por ahí, suavecito Ay, papacito, suavecito Ay, papacito, suavecito Suavecito por ahí, ay Y siempre me anda diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Le gusta bailar, suavecito Y siempre me anda diciendo, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito, papacito, hey! ¡Ray! ¡No me ganas! ¡Se bede, bede, bede! ¡Se bede! Pon el tornillo a la máquina, púntale grasa y caliéntalo, sácalo, límpialo y mételo. A mi máquina le falta un tornillito engrasadito, pa' prender el motorcito que te va a gustar. El mecánico me dijo que pusiera el tornillito por debajo del huequito pa' que pueda andar. ¡Vamos! ¡Sácalo! ¿Qué te es tornillito? ¡Déselo! Lo voy a engrasar. ¡Sácalo! Para que te guste. ¡Déselo! Te invito a rumbear. Sonora, pero mi gana. Pon el tornillo a la máquina, púntale grasa y caliéntalo. ¡Sácalo, límpialo y mételo! A mi máquina le falta un tornillito engrasadito, pa' prender el motorcito que te va a gustar. El mecánico me dijo que pusiera el tornillito por debajo del huequito pa' que pueda andar. ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Qué te es tornillito! ¡Mételo! Lo quiero engrasar. ¡Sácalo! Para que le digan. ¡Mételo! ¡Qué sensacional! Y este es el caballito que me gusta a mí y va para mi compadre Tui y su niña bonita. ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Sácalo! ¡Qué mi maquinita! ¡Mételo! ¡Hoy quiere entrenar! ¡Sácalo! Y mi tornillito, el reloj, le voy a engrasar. Oye, y así que, te digo que... ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Ajá!